¡Aplausos! Gracias, muchas gracias a ustedes, gracias por este espacio y bueno, de alguna manera para contar también cuál fue nuestra experiencia y sigue siendo nuestra experiencia educativa en este 2020. Bueno, ¿y cuáles son las carreras que ofrece todo el INCADE como la Universidad Siglo XXI? Bueno, la Universidad Siglo XXI, como saben, es una modalidad totalmente online, es una universidad que sucede central en Córdoba y tienen más de 30 carreras entre las tecnicaturas y la universitaria. Tenemos la de abogacía, contador, licenciado en educación, criminalística, entre tantísimas otras, lo que es la parte del siglo XXI, que nuestro Instituto INCADE tiene una modalidad presencial, áulica y semi-presencial, pero de todos modos siempre áulica, siempre enseñando en clases. Así que nuestra experiencia en este primer semestre fue sumamente desafiante, pero linda. ¿Hubo cierta ventaja, si vale el término, teniendo en cuenta que ustedes ya venían con un training, con experiencias de clases online? Sí, 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 la verdad que el formato que tenía la Universidad Siglo XXI, estar involucrado con una universidad que viene siendo pionera a nivel país en la educación online, nos sirvió muchísimo a nosotros para diseñar nuestra propia estrategia de reconvertir todo nuestro sistema presencial al sistema virtual. Y usando nuestra propia plataforma, que ya veníamos trabajando hace tres años en el INCADE, lo que hicimos es potenciar justamente con el conocimiento y las herramientas virtuales el estudio a través de esa plataforma. En este sentido, ¿cómo ves la educación post-pandemia, si es que hay? Y ojalá que así sea, ¿no? ¿Se va a mantener esto de la cuestión virtual? ¿Volvemos a las aulas? Tengo entendido que una vez que pasa, volveríamos a las aulas, digamos. No hablo de necesidad, sino de cuestión de que por ahí mucha gente te dice, bueno, la verdad que a mí lo virtual me solucionó la vida en muchos aspectos. Bueno, eso sí, eso sí, y hablando con la gente que transitó este espacio virtual, sé que les gustó, de alguna manera se sintieron que se adapta a su vida, a estudiar en el momento que tiene tiempo, en su casa, en su espacio y en el horario que dispone. Entonces es algo que comenzó a entenderse el sentido de estudiar de manera virtual, que tiene mayor adaptabilidad en ese sentido, y gustó y mucho. Yo creo que el post-pandemia nos va a traer una nueva realidad donde se va a potenciar mucho estudiar online. Creo que van a comenzar a abrirse canales a nivel educativo, formales, para que se pueda propiciar esto. Se entendió también de que ahorramos tiempo, traslado y una serie de cuestiones que cuando tenés que ir a un espacio o a un lugar te toca hacer, bueno, tampoco tenés traslado, en el horario que tenés en tu casa te sentás y estudias. Bueno, y costos, porque imagino a alguien que estudia una carrera X en la Universidad del Siglo XXI, supongamos de no verá. No paga alquiler acá, no paga pasajes. Exactamente, y está estudiando igual desde su casa. Bueno, esa es la ventaja que se dieron cuenta muchos de que existe al estudiar de esta manera virtual. Al ser online, en muchas clases, muchas actividades, ¿es en cualquier horario o de todas maneras hay horarios preestablecidos? Vamos por dos segmentos. Lo que es la Universidad del Siglo XXI, sí tenía una modalidad en uno de los casos, que había un horario definido para determinadas carteras, no para todas. Bueno, pero eso mutó y fue todo de manera online, se adaptaba al horario que tuviera disponible la persona. De lo que es Siglo, perdón, Incade, sí, nosotros ahora estamos haciendo encuentros en días y horarios con alumnos y docentes, porque nuestro joven que quiere estudiar dentro del aula, o por lo menos era la tendencia cuando él vino a inscribirse para este año, busca conocerle al profesor, conocer la cara, tener esa comunicación y el docente con el joven también. Entonces nosotros tenemos espacios de aula online en determinados días y horarios. ¿Los exámenes, eso sí quizás a futuro sea algo que tenga que ser presencial? Se entiende que los exámenes en este momento finales, por lo menos, no se está tomando, porque se está esperando que sean presenciales para potenciar, bueno, el nivel del conocimiento del alumno, ¿no? Pero hay que ver cómo transcurren los días, los acontecimientos, y entender a ver si eso va a ser así hasta el año que viene o se va a poder tomar de manera también virtual. ¿Cómo crees que estaban preparadas las universidades públicas y privadas para afrontar esta situación? Y yo creo que estaba complejo el tema porque lo que es la parte de presencialidad, se trabaja en estrategia educativa desde ese punto de vista, con el alumno en aula, el docente en aula, obviamente utilizando probablemente algún medio de plataforma con algunas herramientas online, pero no mucho más que a lo mejor un 20 o un 30%. O sea, la estrategia es en aula. Entonces, de ese lugar preparado no se estuvo para adaptarse rápidamente. No fue algo planificado, lo ideal es cuando vos querés reconvertir un sistema a otro, es tener una planificación de adaptabilidad, tanto del docente, equipo académico y obviamente del alumno. Y eso es lo que no ocurrió. Ahora hubo que acelerar todos los procesos. Ahora hubo que acelerar y tomar el desafío de decir, bueno, nosotros en cada que comenzamos las clases el 24 de marzo y dos días antes nos avisan de la cuarentena. Y teníamos todas las aulas preparadas, los docentes en aula, los alumnos, y salimos todos a reconvertir el sistema desde nuestras casas, porque todo el equipo académico tuvo que salir a reconvertir el sistema desde la casa. Entonces tenía el técnico que maneja plataforma en un lugar, el otro que maneja el sistema en otro lugar y unir de trabajar a partir de ahí para reconvertir. Lo logramos, la verdad que fue un alto desafío, es cierto, un alto compromiso. Pero bueno, a los 15 días teníamos todo trabajando en plataforma y alumnos y docentes estudiando de manera online. Bueno, con todo este contexto hubieron universidades especialmente privadas que reformularon también su calendario, que dieron la posibilidad de que muchos chicos comiencen la carrera a mitad de año. Te quiero preguntar qué pasa con ustedes, pero antes un reclamo del mono y de la producción acá de códigos. Te voy a leer porque yo no tengo nada que ver en esto, es el mono y es el productor. Dice que hubo trato desparejo con la gente de códigos, que hubo mimos para cronistas, editores, reactores, y para otros, ejemplo yo, no, en cuanto a regalos del Incade. Bien, bien, bien. Y hay que decirlo. No, no, está bien, a mí me encanta. Equipo de mate, yerba, viste, todo. Hago cargo del tema, ahora vamos a tratar de cumplir las expectativas para los que sueltan. Sebastián Malanda, vos dígale. Pero a la vez también vamos a reclamarle al mono de que Incade espera el equipo de mate de códigos. Sí, y barbijos, vio que tienen barbijos con el logo de códigos. Ah, bueno, aunque sea el barbijo, algo estamos esperando de revista Código. Así que nosotros cumplimos ya una etapa, ahora me encargo la siguiente, pero yo quiero por lo menos el barbijo de revista Código. Bueno, y en general, ¿cómo crees que va a ser la educación a futuro? Yo creo que esto después de la pandemia no corresponde hablar porque es algo con lo que vamos a tener que convivir. Y en ese contexto, suponiendo que tengamos que convivir con el coronavirus, ¿cómo crees que va a ser la educación tanto pública como privada? Yo creo que si vamos a tener que convivir con el virus, y es muy fuerte la presencia haciendo media en la salud, seguramente vamos a caminar todavía en esta virtualidad. Estaremos haciendo probablemente con algún protocolo bien estudiado, alguna presencialidad, pero la mayoría de las cosas seguramente que va a ser virtual. Es lo que nos salva un poco o nos hace de protección ante esta situación de salud. Bueno, antes de la pregunta del mono, estaba pendiente la respuesta sobre la posibilidad de que muchas carreras se inicien a mitad de semestre. Ah, sí, sí, sí. Nosotros también abrimos la posibilidad de que se inicie a mitad de semestre. Hemos tenido alumnos que ingresaron, porque justamente con el tema de la cuarentena, al principio tan rígida, digamos, gente que tenía ganas de estudiar y no pudo comenzar, comenzó ya en este segundo semestre. Así que tuvimos nuevos ingresantes en este segundo semestre. Y la linda noticia es que ya tenemos ingresantes para el 2021. Hablando de ingresantes, apelo a tu memoria. ¿Tenés el número de cantidad de alumnos que hay en la provincia en ambas instituciones, tanto en CAE como en siglo XXI, en promedio? Y nosotros tenemos alrededor de 700 alumnos, más o menos. ¿Es un número bueno? ¿Se puede mejorar? No, es un número muy bueno porque está la parte, por lo menos lo que es la parte de siglo XXI, tiene una hermosa proyección de que se va incrementando. Nosotros tenemos inscripciones cada dos meses. Entonces la última fue también en agosto, ahora tenemos para octubre también abiertas las inscripciones. Y cada dos meses se va aumentando la cantidad de alumnos que ingresan. Y eso nos llenó de satisfacción, dada la circunstancia, como decíamos al principio, mucha gente optó por estudiar bajo este formato online, directamente a distancia. Entonces lo que es la parte siglo XXI fue incrementando cada dos meses la cantidad de alumnos nuevos. Y es la proyección que tenemos. Lo que es la parte de presencialidad, nos estamos readaptando y si bien no hubieron alguna baja, también hemos tenido nuevos ingresantes ahora y ya lo tenemos para el año que viene. Así que entendemos que también ese número va a seguir aumentando. Sostener el número, los 700 alumnos, dadas las circunstancias, ya es todo un éxito. Así que nos sentimos felices. Bueno, ahora en octubre entonces, aquellos que quieran ingresar, empezar alguna carrera universitaria, ¿lo pueden hacer? En siglo XXI lo pueden hacer. Basta informarse, ya sea que quieran llegar hasta nuestro centro de atención, ahí en Avenida Corrientes, 1622, casi Alem. Y estamos a la mañana, a la tarde, le van a contar de qué se trata en las distintas carreras, principalmente la modalidad, para que entiendan que van a estar acompañados todo el tiempo para adaptarse a la tecnología y al estudio de la tecnología. Y bueno, le van a estar explicando de todas las carreras y las posibilidades que hay. También hay muchos cursos, muchas capacitaciones que son más cortas que carreras, que también lo pueden hacer bajo ese formate, con lo que significa la calidad de estudio del siglo XXI. Así que ahí estamos abiertos a las inscripciones y bueno, en el INCADES ya para el 2021. La última, Silvia. ¿Cuál crees que fue el sector por ahí que más le costó adaptarse? ¿Los alumnos, las instituciones o los docentes en este contexto? En este contexto, a mí me tocó muy de cerca ver que nosotros hicimos todo este compromiso de hacer el mejor trayecto educativo virtual, pero lo que más le costó es justamente el alumno. El alumno que entendía que quería estudiar dentro de un aula presencial viendo al docente, bueno, no todos, pero hubo un segmento que le costó adaptarse a la virtualidad. Pero como nosotros trabajamos de una manera muy personalizada, bueno, logramos sostener ese caudal de alumnos con distintas herramientas y acompañamiento. Pero fue el joven que, sin embargo, los milenios por lo general son los que más se adaptan a todo lo que es online. Fue, sin embargo, el que asumió el mayor desafío de entender cómo estudiar. Una cosa es para las cuestiones sociales y otra cosa es estudiar desde la virtualidad. Bueno, a él le costó. Queremos contar también que estamos muy felices en este segundo semestre. Hemos comenzado con nuestras capacitaciones continuas que venimos haciendo a través de nuestra escuela de negocios INCADE. Hoy justamente comenzó la especialización en marketing digital, que mejor que estudiar esas herramientas nuevas para seguir atendiendo el proyecto económico que cada uno tiene. Y bueno, tenemos varias en agenda para el mes de septiembre y de octubre. Que son parte de esas carreras cortas que decías, ¿no? Que son parte de esas carreras cortas, así que cuando quieran averiguar, algunas gratuitas, otras con costos absolutamente sociales, pueden ir, tenemos como aporte a la comunidad también para incentivarnos un poco entre todos a seguir creciendo y a no estancarnos en el miedo, sino que avanzar entre todos. Somos también socialmente responsables y acompañamos a la economía de emisiones para dar impulso a eso. Así que cuando quieran saber sobre esas distintas capacitaciones, que hoy por eso es todo online, hoy es todo virtual, pueden hacerlo acercándose al INCADE en San Lorenzo 1620 o entrando a nuestras páginas. Estuvimos hablando con Silvia Cabrera, ella es la rectora del INCADE en la provincia de Misiones y también representante de la Universidad Siglo XXI en nuestra tierra colorada. Y a esta cámara en 10 segundos, Silvia, porque es importante estudiar y más, Máxime, en este tiempo. Es importante estudiar porque transforma vida. La calidad de la vida del individuo se incrementa día a día, año a año, a través del estudio, a través de la educación. Y en este tiempo más, porque todos nuestros escenarios, los tiempos, los espacios, los lugares, se han transformado. Hay paradigmas que se rompieron y no vuelven más. Y lo único que nos va a reconducir en un camino de crecimiento es estudiar. Así que a formarse. Pausa y volvemos. Gracias. 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 Gracias.